hola chicos cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal y hoy nos encontramos en la beta de la netherdite de pocket edition o bedrock como quieran decirle y hoy esto es un tutorial para encontrar más rápido la netherite bueno más que un tutorial es un truco bastante bueno y sencillo que en este truco solo necesitaremos dos materiales que son la dinamita y pernal de acero y por supuesto el pico para picar pues como verán la netherite de ponerme en primera persona la netherite es más fácil encontrarla en la capa 10 del nether en las profundidades hay que tener bastante cuidado porque abajo en la capa 10 y las profundidades del nether hay mucho como se los digo hay mucha lava y podemos morirnos así que es muy recomendable que tengan una posición de resistencia al fuego yo no la voy a tener porque estoy básicamente estoy en en creativo así que no lo voy a tener vamos a activar unas coordenadas también que no sé por qué no las tengo activadas listo ok estamos en la altura 45 ahora vamos a bajar a la 10 de lo que les digo que puede haber lava abajo bueno ya estamos en la 10 y también les recomiendo llevar una posición de visión nocturna para que no anden poniendo antorchas por todos los lados es más cómodo no puedo creer que me quita la noche listo nos vemos la posición y ahora que estamos aquí vamos a hacer un túnel esta es la primera forma y es muy difícil es lo mismo que cuando vamos a buscar diamantes hacemos un túnel y es bastante complicado encontrar netherite es bastante complicado y la forma más fácil es simplemente llenando todo de dinamita vamos a hacer un túnel hasta acá ponemos la tnt imagínense que tenemos un ejemplo un escudo necesitan llevar escudos para protegerse lo que hacen es prender la dinamita y quedarse así pero lo que les digo que puede haber lava pues tengan bastante cuidado yo en este caso como estoy en creativo voy a volar miren por ejemplo aquí encontramos un ancien debris que es el mineral de la netherite no son dos vaya vaya que suerte tuvimos a la primera vamos a seguir buscando nos ponemos en la capa 10 que es este lugar de aquí tapamos esto para que se vaya la lava y hacemos el túnel otra vez ponemos de nuevo efectivamente chicos el truco es increíble aquí tenemos más netherite vamos a ver cuánta es que no creo que es una si es una nada más pero es que está bastante bien porque la netherite es muy difícil de conseguir hacemos un túnel otra vez y ponemos tnt le damos y vamos a ver si encontramos más con suerte vale ahora mismo no conseguimos nada en esa si tuvimos mala suerte pero vamos a seguir no importa a ver cuánta netherite encontramos a ver pues mira que hay más netherite y bueno a ver cuántas hemos encontrado uno a ver 2 3 y 4 bueno con 4 nos da para una pie una pieza de armadura o una herramienta de netherite ya así que está bastante bien lo malo de ese truco es que gastamos muchos materiales por la dinamita que es un crafteo un poquito caro la pólvora no es que sea tan difícil de conseguir pero a ver matar creepers en el día entero a veces molesto un poco porque los creepers son los creepers y ya está pero bueno espero que les haya gustado este tutorial bueno más que tutorial el truco para que puedan encontrar la netherite más fácil que es el mineral más difícil de conseguir de minecraft aunque yo la verdad no creo eso yo creo que el más difícil es la esmeralda a sinceridad pero bueno espero les haya gustado este truco que lo hagan a ver cómo les va y me dicen cuánta netherite han encontrado en su mundo sobreviva chicos adiós